Desde la sala de redacción de la prensa gráfica les presentamos un resumen de las noticias más importantes de El Salvador. Ocho concejales de las alcaldías de Usulután, Estanzuelas, Osatlán, Nueva Granada y Mercedes Umaña renunciaron este martes al partido Gana para incorporarse al movimiento Fuerza Solidaria. Según declaraciones del exviceministro de Agricultura y anterior miembro de Gana, Rigoberto Soto, los concejales se sumarán al esfuerzo de formación de Fuerza Solidaria, que actualmente se encuentra en proceso de recolección de firmas. Soto argumentó que los que renunciaron a Gana pueden ser seleccionados para optar a cargos públicos a partir del 2024 por Fuerza Solidaria, sin ser señalados como transfugas, según él, por la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional con respecto a la reelección presidencial. Desde el Monumento al Divino Salvador del Mundo, marcharon decenas de veteranos de la Fuerza Armada salvadoreña hacia la Casa Presidencial, exigiendo el aumento de la pensión de 100 dólares a 300 y 3 mil dólares de indemnización. Según los veteranos, el presidente Nayib Bukele ha incumplido con los compromisos que les hizo en campaña, entre los que se encontraba la creación de un hospital para veteranos y la agilización de la obtención de casas a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular. Al llegar a Capres, los veteranos se encontraron con una barricada policial y solo unos pocos representantes pudieron tener acceso para dar a conocer sus exigencias. Una madre denunció que una mala praxis cometida en el Seguro Social de Santa Ana llevó a la muerte de su recién nacido, el cual fue dado a luz en ese mismo lugar. El 22 de noviembre del 2021, la madre en labor de parto llegó al hospital para ser atendida con recomendación médica de una cesárea. Sin embargo, los doctores se la negaron, argumentando que debía ser parto natural. La condición de la madre era tan crítica que tuvo que ser referida de emergencia para una cesárea por una enfermera horas después. Aunque asegura que escuchó el llanto del niño, nunca lo vio. Fue hasta que la Fiscalía intervino que descubrieron que el neonato murió por asfixia de meconio. Antes de eso, Elise se había negado a entregar el cuerpo y plantares del bebé al Instituto de Medicina Legal, dijo la madre. Actualmente la investigación ha presentado retrasos y no se ha imputado ningún médico por la muerte del bebé. Según el balance del Ministerio de Gobernación y el Cuerpo de Bomberos, en los primeros dos meses del 2022 se han reportado incrementos considerables en incendios a nivel nacional. Los datos oficiales comparados con el mismo periodo del 2021 hasta el 14 de febrero muestran que de 120 incendios en maleza seca se incrementaron a 399, incendios forestales pasaron de 15 a 50 y también los incendios estructurales, casas y edificios de 80 a 106. Recuerde informarse mañana a través de Noticiero LPG.